Es una marca mundial. ¿Vas a bucear el naufragio del bosque? En el lago Trappol se puede originar un tsunami, pero no está muy claro cuándo. Todos los lagos patagónicos nuestros son de origen glacial. Hace entre 10.000 y 12.000 años inicia el calentamiento global. Cuando se retiran los glaciares, ese pedazo de montaña en especial queda sin su contención original, que era el glaciar, y ocurren los primeros derrumbes. Sobre ese derrumbe crece la vegetación. Mayoritariamente un bosque de cipreses. Como se desprende la montaña de la placa principal, va ingresando este bosque al lago. Todo el material que hay ahí, ¿por qué no cayó ya al lago? Porque está acuñado por los costados. Como si bajase un triángulo por un vértice. Las paredes laterales lo van sosteniendo, pero igual se va desplazando lentamente hacia el lago. Los árboles no van bajando derechito, sino que van tomando una rotación muy lenta. Se van a ver los árboles retorcidos y con panza. Buscan la vertical, buscan acomodarse. Los árboles ni bien tocan el agua, en el caso de los cipreses, se mueren, se secan, y generan esta rareza de los árboles debajo del agua. Dentro de esa cuña de material sedimentario, vive un poblador que tiene más de 80 años en esa zona. Lo que él denominaba la piedra de los chivos, que era donde los chivos se subían a comer, ahora está a más de 10 metros de profundidad de la poca. O sea, eso se ha ido desplazando hacia adentro. La casa estaba bien apuntando hacia la villa. En este momento, se encuentra girada unos 15 grados en 15 años. Además de descender la tierra, también va girando. Mirá lo que hace la madre naturaleza. Se hace una casa giratoria, nada más que en un pedazo de un bosque. La velocidad de desplazamiento hacia adentro del lago, ¿no? Hace unos 10 años atrás, estaba entre 3 y 5 centímetros, después se fue acelerando, y ahora anda aproximadamente entre los 30 y 33 centímetros por año. No sabemos cómo va a seguir, no tenemos idea. En el lago Traful se puede originar un tsunami si entra una cantidad importante o masivo de todos estos sedimentos. Probablemente, por algún terremoto importante, no, no, está muy claro. Como no se hace un monitoreo constante de esto, los organismos que deben hacerlo, no lo hacen. No está muy claro cómo se podría producir y cuándo. El tamaño de la ola va a depender de la cantidad de material, la velocidad con la que entre y la característica del fondo del lago. Estaban tratando de conseguir unos ROV, un pequeño mini submarino, operados a distancia. Y el objetivo de esto es ver si se encuentra efectivamente un precipicio o si la pendiente continúa hacia el fondo del lago. En esa zona supera los 300 metros de profundidad y anda en los 3 kilómetros de ancho. Si el fondo en alguna parte cayese en forma vertical hacia el fondo, podría generar un tsunami donde la altura de la ola podría llegar a tener 100 metros. Tiene gente que dice, sí, yo vivo acá toda mi vida y está todo bien. Y el día que venga la ola, bueno, vendrá la ola. Hay otros que están con que no, que como un tsunami en la Patagonia, en un lago patagónico, ¿cómo va a haber un tsunami? Así, medio azotado, sí. Es una marca mundial el bosque. De todos los bosques sumergidos que hay en el mundo, hay cuatro aproximadamente, si no me equivoco. Uno es el nuestro. Hay gente que viene de todos lados porque está desesperada por conocerlo y realmente se van conmovidos. Creo que responde a las expectativas máximas de cualquier buzo. El buzo que hace naufragio, venir a bucear en el bosque sumergido, yo calculo que le debe producir la misma tremenda emoción. Vas a bucear el naufragio de un bosque. Necesitas entrar y dejarte maravillar, dejarte desconcertar. Te atrapa. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.